Y en esta mañana está junto a nosotros Patricia Rodríguez, ella es analista y defensora internacional de OGI. Señora Rodríguez, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a este espacio. Buen día, muchas gracias por el espacio y saludos a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Conversemos un poco. En días pasados aquí en Quito se realizó un foro donde hablaron de la contaminación por metano y por otros gases. Se habló de una contaminación oculta, muchas veces imperceptible. De la realidad de Ecuador, ¿qué datos nos puede compartir? Bueno, de Ecuador, nada, porque todavía no hemos hecho el trabajo en Ecuador y no sé cuándo se hará o si se hará. Pero sí hablamos sobre Argentina, Colombia y también otros casos que hemos estado. Yo trabajo para Earthworks, es una organización ambientalista en Estados Unidos que trabaja con comunidades y con organizaciones en América Latina y en el mundo. Y en Estados Unidos también para poder visibilizar los gases, metano específicamente, y también los compuestos orgánicos volátiles que son como el benzeno, tolueno y un montón de otros, propano, que son súper nocivos a la salud. Y en Ecuador, no sé si algún día iremos, pero fue interesante la conversa. Estuvieron personas de organizaciones y de movimientos sociales en Ecuador y hubo mucho interés. Y esta contaminación por metano y otros gases que usted ha señalado, pues se está realizando en otras partes de América. También, ¿cómo evidencia y conocer un poco esta contaminación por metano y por otros gases? ¿De qué industria principalmente sale? Nosotros trabajamos con visibilizar lo de la industria de petróleo y gas, pero son gases que salen de otras industrias también, agropecuaria, en los basureros, las industrias como la de cemento y algunas otras. Pero en nuestro caso de petróleo y de gas y por eso en lugares como Argentina, Colombia, México, Brasil, fuimos, nosotros vamos a instalaciones de compresoras de gas o tanques de petróleo o plantas de termoeléctricas. Y ahí con una cámara, que es una cámara que la hace la compañía FLIR en Estados Unidos y que es especializada en este tipo de gas, pero también tienen otras cámaras que tienen, que ven, que visibilizan otros gases. Entonces, con esta cámara podemos, tiene una tecnología, un filtro y un sistema donde se congela adentro y eso facilita que entre la imagen y salga con el video de los gases que se ven. Y a veces es súper impactante, muchas veces, porque uno está mirando un tanque, por ejemplo, de petróleo y ve que no hay nada, ¿no? Y parece que está todo bien y que está seguro, que no hay problema. Pero a través de la cámara vemos que muchas veces hay emisiones, que algunas veces son emisiones fugitivas, otras veces son venteos y en el caso de los mecheros se trata de la quema del gas metano y estos otros gases, pero que no funciona bien. Uno ve a través de la cámara que no está funcionando. Y también consultarle, porque a veces uno escucha contaminación y dice, a ver, esto se esparce rápidamente en el ambiente, pero queda en el ambiente y a nosotros como seres humanos no nos afecta. También conocer también de qué manera esta contaminación por metano y por otros gases también llega a nuestro cuerpo. En las cosas que nosotros estamos ingiriendo, en las cosas que nosotros tocamos y tenemos cerca. Seguro, seguro. Estos gases son gases que se quedan en la atmósfera, en el aire. En el caso del metano, es un gas de efecto invernadero que realmente es más de 80 veces más impactante que el dióxido de carbono, por ejemplo. Y si uno está, por ejemplo, si uno trabaja en una de estas compañías y se queda encerrado y hay una emisión de metano, es fatal, realmente. Los otros gases, seguro, si se queda en el aire, afecta a las personas especialmente que viven en la cercanía, ¿no? Y entonces vemos problemas de cáncer, muchos problemas respiratorios, problemas en los pulmones y otros sistemas dentro del cuerpo, ¿no? Y eso es muy preocupante. Y también conocer, frente a esta situación que usted ha señalado, es preocupante. ¿Qué esfuerzos deberían realizar los países para empezar a tener estos equipos, también este equipo que pueda identificar esta contaminación por metano y otros gases que, como ya lo hemos mencionado y ustedes también en su estudio, muchas veces no son reconocidos por la sociedad civil? Muchas veces es una contaminación silenciosa que está ahí. Sí, claro. Gracias por la pregunta. Es una cosa importante hablar sobre esto porque en muchos casos las compañías de petróleo y de gas ya tienen la tecnología, tienen la cámara, la usan, pero no hay transparencia de la información a la sociedad civil. En otros casos, gobiernos, agencias de gobiernos, agencias ambientalistas o de los ministerios, agencias de minería y todo eso también la tienen, pero por cualquier razón no sale mucho esto de parte de ellos. Por eso nosotros creemos que es importante poder transferir esta tecnología a organizaciones y comunidades de la sociedad civil que puedan monitorear, verificar, reportar de una manera que sea regular y que haya transparencia de esa información para que se pueda presionar con esa evidencia, presionar a organismos y autoridades de los gobiernos a nivel nacional, local, para que no se contamine tanto o se regule, que se ponga un límite a ciertas prácticas de emisiones. Lo preocupante es que en casi todos los casos, especialmente en los casos de venteo y de quema, no es posible controlar eso mucho porque cuando uno extrae petróleo y gas viene con una fuerza en donde si el pozo y la capacidad de la tubería no es adecuada, no hay como no haber emisiones, entonces muchas veces vemos las emisiones, está súper feo y está grande y uno como que no tiene la capacidad en este momento de cuantificar, pero ya estamos viendo cómo cuantificar con la ayuda de satélites, de satélites donde se ve el metano y se cuantifica y hacerlo simultáneamente puede llevar a evidencia incluso más poderosa y más fuerte para poder decir esto es lo que está pasando y aquí lo vemos y esta es la cantidad y eso quiere decir que está dentro o está afuera de los límites impuestos de las reglas. Usted había señalado que en este caso muchas veces exponerse a este tipo de gases o al metano también pueden generar problemas en nuestra salud como el cáncer y también conocer cuáles son esos impactos en nuestro ecosistema, en los ríos, en los bosques, teniendo en cuenta también de que en América estamos con el tema de la Amazonía y siempre estamos viendo alternativas para cuidarla. Seguro, seguro. Sí, una de las cosas que siempre veo son cómo se llama, que hay siempre no solamente fugas de gases en el aire, sino que también en el suelo, en el subsuelo, aunque uno ve la marca de crudo en el suelo, por ejemplo, o en el agua. Y eso es un problema súper impactante no apenas para las comunidades que están ahí y viven con eso y huelen ese olor horrible, sino que también para comunidades que dependen de ríos que no están ahí, pero que dependen del agua, de los ríos, dependen de los bosques para poder respirar de una manera sana. Y eso es un problema súper grande. Por ejemplo, en México, eso vimos mucho, que hay muchas de esas evidencias en el suelo de crudo. Uno me ve crudo y es difícil estar ahí mucho tiempo. Imagínate las comunidades. Y en este caso también consultarle de estos países donde ustedes han podido estar, evidenciar esta contaminación por metano y otros gases que he señalado, pues en este caso en México es preocupante, han visto mucho este tema. ¿En qué otro país de América Latina ustedes han dicho también es preocupante y hay que tomar acciones urgentes? Bueno, en todos, ¿no? En todos los que hemos ido en Argentina, en Vaca Muerta, hay muchas compañías YPF, pero también multinacionales que están ahí, están extrayendo petróleo y gas de una manera muy rápida para sacar todo lo que tienen. En México uno ve que uno sabe que cuando uno hace un fracking de un pozo para sacar por métodos no convencionales, lo hacen no apenas una vez la perfuración, sino que 50, 70 veces en el mismo pozo. Entonces ya te imaginas el problema que es. Y en el caso de fracking es un método en donde causa mucho daño sísmico también, ¿no? Entonces hay terremotos que tienen que ver con eso porque es una perforación que es vertical, pero también después allá abajo en el subsuelo, 5 kilómetros allá abajo, es también vertical, ¿no? Y entonces imaginas el impacto que eso tiene. También en Brasil la misma cosa, con petroquímicas también estuvimos registrando la contaminación en el sur de Brasil, por ejemplo, y también en Colombia, muy feo. Y bueno, señora Rodríguez, en este caso usted ha señalado que todavía no han tenido esa oportunidad de venir a Ecuador y hacer este estudio, pero sin duda también sería muy interesante que se realiza acá en Ecuador, esto teniendo en cuenta de que hay la actividad petrolera, actividad minera, y algo que también me llamó la atención en la entrevista es que usted mencionaba el tema de los mecheros. Nosotros en la Amazonía Ecuatoriana en Sucumbíos tenemos el caso Mecheros, en donde niñas defensoras de la naturaleza piden la eliminación de estos mecheros. Han hablado, en este caso, de familias afectadas con problemas a la piel, de cómo el ambiente se contamina. Esto también, ustedes han tenido la oportunidad de conocer este caso y también en un análisis general, estas reflexiones que tienen que dejarle a nuestro gobierno de Ecuador y también a las empresas que hacen estos trabajos. Claro, claro. Sí, estamos viendo si es posible hacer algo en Ecuador. Sí sé de los casos y sé que en algunos casos, muy pocos, ya se están cerrando esos mecheros, pero uno se queda con la pregunta, ¿será que lo están cerrando bien por ser invisible? ¿No? Por ser, porque por ejemplo, los mecheros hay la quema, pero cuando uno los cierra, puede ser que todavía se eliminen los gases, ¿no? Por cualquier motivo que no está funcionando bien. En el caso de mecheros en otras partes de América del Sur, lo que vemos cuando yo te digo, sabemos que un mechero no está quemando bien, es que vemos que la llama, o sea, se debería quedar contenido, ¿no? Cuando se quema, pero nosotros siempre vemos plumas de gases y de emisiones de metano, de hidrocarburos, subiendo así en el aire y por largo tiempo, ¿no? Y entonces, con eso uno sabe que la quema no está buena, ¿no? Que el filtro que tiene no está quemando bien. Y a veces hay muchas compañías que nos dicen, ah, no, si ya el sistema está súper moderno, ya tenemos todo sobre control. Y la verdad es que incluso la nueva tecnología no la vemos funcionando bien. En Brasil estuvimos filmando en una planta termoeléctrica con nuevísima tecnología venida de Italia y el día que se prendió fue un gran, tuvimos ahí y vimos cuántas emisiones y los gases, todos, las plumas. Y diez días después fuimos ahí a filmar y salía emisiones como loco. Perfecto, estamos concluyendo esta entrevista con nuestra invitada Patricia Rodríguez. Muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de este estudio, de esto que ustedes han podido evidenciar en algunos países de América del Sur frente a la contaminación por metano y otros gases, también en este caso una realidad que no se aleja de la situación que se está viviendo en Ecuador, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Gracias por acompañarnos y compartirnos estos datos. Muchas gracias a ustedes. Amigos y amigas, y con la entrevista nos vamos a una pausa. Sigan en Sintonía de Corape Digital TV porque son varios temas a la coyuntura nacional que se desarrollan en las últimas horas. En la Asamblea Nacional también vamos a tener un equipo de compañeros para que nos compartan esas declaraciones y los pronunciamientos de algunos asambleístas. Así que ya regresamos en este espacio.